Nicaragua Super dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz No hay pa' Sistema Informativo Darío Noticias la mañana en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 les acompaña Francisco Torres Tapia para traerles las principales informaciones de este día miércoles 13 julio del año 2019. Iniciamos con las informaciones porque paramilitares atacaron la vivienda de líder estudiantil de la ciudad de León, Bayron Estrada. A través del siguiente video su progenitora la señora Yesenia Estrada narra el momento. Bueno aquí estamos haciendo el video de donde anoche vinieron los motorizados totalmente a destruir la casa, a poner nerviosas a las señoras, a poner nerviosas a mi mamá, le destruyeron parte de su portón, arrancaron regletas donde ustedes miran aquí arrancaron más regletas, donde a las 12 de la noche vinieron, entonces nosotros le decimos que cuál es la paz de Nicaragua que ellos están haciendo. que miren, vinieron a las 12 en punto de la noche, vinieron y me pusieron súper nerviosas a mi mamá donde se me recibe la presión, hasta más o menos a 180 donde le tomé la presión yo a ella. Ellos son satánicos porque todos los que vinieron son satánicos a destruir con lo que no les cuesta que le hagamos fiesta. Entonces yo les pido y les digo que cuál es la paz y la reconciliación que quiere Daniel Ortega y la Rosario Murillo, porque esto es satanismo totalmente, porque donde están las personas dormidas a venir de hacer desastre creo que es injusto. Entonces lo hacemos público, lo hago público, porque esto ya no lo aguantamos, ya no aguantamos más asedio. ¿Qué es lo que quieren? Les hago la pregunta, ¿qué quieren? Porque nosotros no le hacemos daño a nadie. Otra víctima de ataques de turbas sandinistas en horas de la madrugada de este miércoles ha sido la vivienda del líder estudiantil Nairobi Olivas. Su mamá, la señora Jacqueline Valdivia, a través de su cuenta en Facebook, colocó unas fotografías describiendo el momento que vivieron junto a sus familiares cuando sujetos en motocicleta y además con cascos patearon y agarraron a pedradas la vivienda de este. Veamos la publicación que hizo la señora y otras fotografías también de cómo quedó la vivienda. En su publicación Jacqueline Valdivia destaca Buenos Días Nicaragua, les comparto las muestras de amor, tranquilidad y paz que tanto habla el desgobierno. Como lo que son delincuentes adiestrados irrumpen en las casas de las familias encarcelados a altas horas de la noche y madrugada, motorizados con cascos y pasamontañas, cubriendo sus rostros, haciendo destrucción de las viviendas. En este caso, agarraron a patadas el portón de mi casa, gritando lo que les da la gana, como personas endemoniadas y llenas de odio. Ahí, una muestra de los actos de vandalismo que realizan estos individuos y también publicó cuatro fotografías del portón de la vivienda en donde hay señas de pedradas y también de punta a pie pegados por estos sujetos que atacaron en horas de la madrugada la vivienda del líder estudiantil Nairobi Olivas. Por otra parte, el doctor Carlos Tunerman, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, instó al gobierno de Nicaragua a cumplir los acuerdos de la Mesa de Negociación, esto para reanudar el diálogo en nuestro país. Veamos a continuación sus declaraciones. Darío Noticias Y esa resolución en su punto 2 dice, actualmente, instamos a la pronta reanudación de la Mesa de Negociación para un diálogo efectivo y de buena fe entre el gobierno y la Alianza Cívica y al cumplimiento de los acuerdos que ya se han aprobado en la Mesa de Negociación. Entonces, ese punto lo consideramos de tal importancia que hemos dedicado mucho tiempo a valorar cuál va a ser nuestra posición en relación a lo que nos está instando la Asamblea General de la OEA, que es a la reanudación de la Mesa de Negociación. Y esa decisión de parte de la Asamblea General, recuerden ustedes que fue aprobada por 20 países y esos 20 países son de los países más importantes, porque los que votaron en contra, si bien son países que merecen toda nuestra consideración, fueron solo 5, entre ellos Nicaragua. En cambio, 20 representan una posición del continente casi, casi es una posición continental. Y en consecuencia, nosotros le estamos dando toda la valoración del caso. Una reanudación de la Mesa de Negociación sería para tratar temas de enorme trascendencia, que son los que están pendientes en la agenda que se aprobó de común acuerdo entre el Gobierno y la Alianza. Están pendientes de considerar a nivel de la Mesa de Negociación el tema de la justicia, el tema de la democratización. Y el tema de la democratización significa conocer los proyectos de reforma electoral y sabemos que en eso está trabajando la Secretaría General de la OEA, que incluso tiene un entendimiento con el Gobierno para preparar una propuesta de reforma electoral. En otro orden de noticias, un grupo de manifestantes irrumpieron en la Catedral de Matagalpa. A continuación, vamos a escuchar declaraciones del vicario de esta ciudad, Sadiel Eugarrios, al medio Radio Hermanos. Hemos visto, Padre Sadiel, en redes sociales donde se ve a un grupo de personas con bandera roja y negra en el atrio. ¿Qué fue lo que exactamente sucedió? Sí, resulta que se disponía a una eucaristía que casualmente ya está por finalizar. Había una eucaristía, estaba preparándose para una eucaristía a la Catedral y al pasar la caravana, pues ellos como un acto de irrespeto al lugar sagrado, entraron hasta el templo y llegaron hasta las bancas, de las últimas bancas de la Catedral. Las primeras bancas estuvieron ondeando sus banderas, todos ellos, y elevando consignas pro gobierno, y pues siempre ellos tratando bien feo a la Iglesia. Sin embargo, hasta ahí llegaron y luego se decidió cerrar el Santísimo, porque el lugar más sagrado que tenemos nosotros como Iglesia Católica es el Santísimo, y logramos cerrar el Santísimo y luego ellos salieron de la Catedral, pues llegaron hasta las primeras bancas, gracias a Dios. Salieron, pues, y siempre pedimos el respeto a los lugares sagrados, un poco el contraste, lo que la Vicepresidente de la República ayer decía en declaraciones, mofándose que en el país hay paz, hay armonía, cada quien está en su lugar de trabajo, todo está con normalidad en el país, y vemos que es todo lo contrario, lo que hoy ha pasado aquí en nuestra Catedral de Matagalpa. Es un poco erróneo, entonces, el discurso de ella ayer, hablándole a la nación que todo está normal. Darío Noticias. El doctor Julio Montenegro, de la organización Defensores del Pueblo, dijo que al menos 27 de sus representados han recibido resolución mediante la ley de amnistía. Veamos a continuación sus declaraciones. Darío Noticias. Esto para un total de 27 personas que han salido por vía de lo que son resoluciones judiciales que consideramos nosotros, pues, no llenan todos los requisitos de ley porque únicamente hace referencia a un renglón, sin citar este articulado específico del Código Procesal Penal, haciendo referencia a que son aparentemente, y entre comillos, beneficiados por la ley de amnistía. Ya sabemos nosotros, efectivamente, que ellos no tienen por qué ser amnistiados, pero don y olvido no vale para ellos, puesto que los procesos no fueron reales. ¿Qué es lo que debió haber, en este caso, aplicado la autoridad judicial? Bueno, lo que tiene que ver, y estos son los números del Código Procesal Penal, el articulado, que se debe contemplar, el artículo 72, numeral 10, que hace referencia a que sea una vía de la extinción de lo que es el proceso penal, en su numeral 10 está, propiamente, lo que corresponde a la amnistía, el artículo 151, el artículo 155 y el artículo 156 de ese mismo cuerpo de ley. De manera remedial, por un recurso horizontal que conocemos los abogados como recurso de reposición, algunos colegas, que son parte del grupo que estamos haciendo esfuerzos por llevar adelante estos procesos, de los que representamos los privados de libertad políticos, pues han introducido el día de ayer un recurso de reposición solicitando a la autoridad que pueda estimar, en este caso, cuál debe ser la manera correcta en que ellos debieron haber resuelto. Darío Noticias En una entrevista a la Voce América, la ex herrea política Irlanda Jerez dijo que la crisis en Nicaragua es monumental. A continuación, veamos la entrevista. Darío Noticias En Nicaragua, se mantiene un escenario de protesta en reclamo de un cambio político. Una de las activistas de las calles de ese país, Irlanda Jerez, viajó a Estados Unidos, tras ser liberada después de más de 300 días de arresto. Vamos a cumplir 15 meses de una insurrección cívica. Estamos ante una crisis sociopolítica monumental, en la cual ha afectado toda la parte económica de todo el país, desempleo masivo. Jerez, odontóloga de profesión, denuncia que además de haber sido apresada por el gobierno de su país por protestar, fue objeto de violación de derechos humanos, tanto dentro como fuera de la cárcel. La activista fue liberada en junio de este 2019. El mismo día que se confiscaron mi casa, un grupo de paramilitares armados, aproximadamente 50 personas golpearon a mi esposo, trabajadores dentro de la casa. Nuestra casa de habitación, con todo lo que había ahí, toda la historia de nuestra vida, artículos personales, vehículos, animales, están secuestrados también. Uno de los objetivos de su viaje a Estados Unidos es reunirse con la diáspora nicaragüense. Aunque apoya la ayuda de la comunidad internacional, Irlanda Jerez reclama mayor contundencia. La voz del pueblo de Nicaragua es solicitarle a los diferentes organismos internacionales, a los diferentes países de este continente y de los otros continentes, todas las sanciones, todas las acciones, todas las medidas posibles para presionar al régimen. Darío Noticias Hasta aquí nuestra edición informativa. Les invito a que nos acompañen hoy a las 6 de la tarde en Noticias Alive. Tengan todos un buen día miércoles. Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente de información La manera más yficiente de informar Es decir, es el dispositivo de su servicio de licitativa A la manera más eficiente de información San 電 �d